El futuro que no viene, el pasado... Ay, Dalia. No. ¿Cómo le va? Bien, gracias. No hace falta que la suelte porque los vi. No, no, no es lo que está pensando, no. Lo que pasa es que me acompañó porque yo no podía llevar todos los mapas a casa. Claro, sí. Y se tentó. ¿Eh? No, no. No, está, no, lloró. No, no se tentó, lloró. No, eh... Ah, no, lo que pasa es que la... La señorita huyó al pizarrón y hizo llorar. Y entonces, como no teníamos pañuelos acá, se... Claro, y usted la consoló. Claro, sí, sí. Bueno, discúlpeme, voy a retirar a la señorita Hortensia. Dalia. Es Dalia. Adiós. Gracias, Guevara. No me llores más, ¿eh? Así que el señor Guevara se pasea por tu casa en calzoncillos y te llama señorita Huyo. No, no, él es así. ¿Qué haces acá? ¿Cómo? Estoy de vuelta. No, no, me salió el pase para inspectora. ¿Cómo no? Apareció otra postulante con ciertos privilegios, sí. Y yo, en fin, que... Pero no me digas que desgraciado, si te habían dicho que sí. Sí, bueno, pero... Escúchame, Clarita, yo no conozco a nadie. Yo nunca en la vida hice relaciones públicas, ¿no? Sí, yo toda la vida me lo pasé acá, viviendo en esta escuela. Así que voy a tener que seguir por un año más como directora. ¿Entonces yo no voy a tener que ser de secretaria? No. ¿De veras? De veras. Ay, señor. Ay, perdóname la alegría. Ay, qué sueño. Ay, qué alegría, señor. ¡Chau, Susi! ¡Ibana, sigo siendo maestra! ¡Eso, señorita, de boba! 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 ¡Eso, Argentina, que va! ¡Eso, señorita, de boba! ¡Eso! ¡Eso será tonto! Pero vas a ver que estos dos terminan juntos. No, yo no estoy tan segura, ¿eh? Ah, señor Lande, adelante, adelante. Permiso, gracias. Pase nomás, pase. Gracias. Eh, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes. Eh, Dalisandro, perdón, quisiera hablar en privado. Eh, nosotras ya nos íbamos, ¿no, Luisa? Sí. Ah, le dejamos esto por si quiere tomar un matecito. Por favor, señor Lande. ¿Un matecito le puedo servir? No, no, muchas gracias. Le puedo cambiar la bombilla si es aprensivo. Dale, Sandro, la úlcera, es por eso. Ah, eso no se puede arreglar. Bueno, yo me solidarizo y no tomo mate tampoco. ¿Qué tal, señor Grande? Usted pudo rescatar mi renuncia. En eso estaba. Tomé la renuncia, la rompí y en ese momento aparece Ortega Larraña. Me ve con los papeles rotos en la mano y me acusa de estar destruyendo documentación de la empresa. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Se imagina lo que es para mí eso? ¿Usted se imagina lo que es la impotencia? Ahí se tiene que dar cuenta lo que es la impotencia cuando a uno lo acusan por algo que no ha cometido. O sea que en una palabra se pudrió todo. No, no se pudrió. ¿Cómo no? Si usted... El español lo perdonó a usted y a mí. ¿Y a usted por qué? ¿Qué le pasa? Estaban haciéndolo por usted. Estoy chocho. Yo contentísimo que lo hayan perdonado. Fue una expresión de deseo nomás. Quiere decir que cada uno en el frigorífico vuelve a retomar su puesto. Sí. Lo felicito. Gracias. Los dos, usted y yo. Sí. Bueno, eh... Ahora, ¿cómo ocurrió el hecho? ¿Cómo pudo transformarse de esa manera? Cuénteme. Por la historia que contó Valentín de cómo se conocieron con mi hija. Así que el español resultó un romántico. Quedó cautivado por esa verdadera historia de amor. Sí. En este caso me parece que lo que cautivó fue Valentín a la mujer de la raña. Usted no sabe cómo lo miraba. Bueno, no importa. El hecho es que este hombre puso una condición. Uy, no me diga cuál. Que le digamos quién robó la carne. Yo eso no lo sé, señor Grande. De haberlo sabido, hubiera actuado por mis propios medios. Felicitaciones, papá. Camila, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás? Sí, estaba conmigo, Pedro, y escuchamos todo. Te felicito. ¿Y ustedes qué? Ah, ustedes están acostumbradas a estar orejeando, ¿no? Ya. Luisa, estás medio palidona te veo. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? Por la emoción, debe ser. Sí, pero tanta emoción. Bueno, esperemos que vuelva la paz a esta casa, ¿no? Sí. Y a la mía. Bueno, Camila, ¿vamos a comer a casa? No, no, yo me quedo a cenar esta noche acá. ¿Qué? ¿Vas a la soda? ¿Vení? ¿Vas a la soda? Sí, tomá. ¡Ah, qué! ¡Qué! 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 ¡No se dejan de escorchar, viejo, che! ¡Mira qué hizo! ¡Mira tú! Pero qué barbaridad. Titón. ¿Por qué gastamos tanto dinero en colegios privados y mirá los chicos los modales que tienen? Vos para mandarte la party, no porque soy un tarado. Así de simple. Si no sabéis contar hasta diez en inglés. Sí. Sí. ¿A dónde digas que se contan también? Y tendría que haberlo mandado a una escuela en el que no estaba. ¿Pero yo no sabéis contar hasta diez en inglés? No, a ver, a ver, a ver. One, two, three, four, five, six, seven. ¿Quieres cantar esto? ¡No! ¡Ay, pero si no tuviste ese cerebro, vieja, por favor! Voy, 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 voy. Voy, voy. Ojo, tranquilo. Ojo, que no les pase un malo al tablero de mis padres. Hola. Ay, Dios querido. Hola. Sí. ¿Chinito? Mi amor, ¿qué haces? No, no me digas. Pero querido. No, no, te amo, te amo. Qué chinito, Alonjé. Mi amor. Qué chinito. Bueno, gracias. Hablamos, hablamos. Te mando un beso grande. ¿Cómo le hablas? Pero viejo, ¿qué te comienzo el bizcocho? ¿Ahora? No, no, no. Una cosa es que yo tengo una licencia con papá, pero ustedes no le pueden hablar así. Se te le visa la pelea de Guevara Garmendia, que le digo en directo, con Rayo Nácer y todo. Pero ¿y eso qué significa, mi vida? ¿Cómo qué significa? ¿Con el esposo, la propaganda y el chivito que podemos pasar? Son 30 lucas limpias para mí. ¡Ay, no! ¡Ya! Jenny, las valijas traerán... ¡Pará, pará! No, 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 no. Es viejo, son 30 lucas. Con esas 30 lucas te voy a tapar una serie de agujeros que ni la escuela. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos a Miami! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a Miami! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a Miami de verdad! ¡Por favor! Bueno, por fin una cena como la gente, ¿eh? Porque últimamente veníamos de pálida en pálida, Che. Sí, yo todavía no puedo creer que mi papá y ustedes se hayan entendido, Ciro. No, no, por eso de que nos entendimos no estés tan segura. Porque hoy nos entendimos y no es raro que mañana nos desentendamos. Tu padre... ¡Dejá a la nena! Bueno, perdón. Guardate pa' las empanadas. Tu padre y yo, ¿entendés? Pertenecemos a mundo distinto, querida. Yo soy del proletariado, él es del capital. Él es patrón, yo soy obrero. Él es rico, yo soy pobre, él es bajo. Y yo soy extremadamente alto. Pero pará, que la nena va a pensar que sos de izquierda, vos. Y soy de izquierda, vos te consta. Yo manejo tanto la cuchilla con la izquierda como con la derecha. ¿Sí? Sí, señora. ¿Te pasa algo, hermana? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, pues estás to' estar pegada, mamá. Ah, ay, no, son los calores, viste. Yo te vi pálida cuando estaba grande. ¿Te acordás? No te vi bien. Sí. No, lo que pasa es que debe ser que estoy cansada porque hoy traje las bolsas, viste, del mercado. ¿Y por qué no le decían los pibes que la traigan? ¿Para qué está? No, 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 porque tu madre es la superwoman. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Sí, sí, me perdonaste la vida. Me comí la laranjita. ¡Uy, qué rico! Esto es un boleto. A ver, a ver, a ver. ¡Mamá! El pasado que se fue... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!